Música Aquí con el gran Javier, que cuando todo suele bien, es gracias a él. Sí, estamos trabajando aquí ya en el gimnasio Pancho Rosales con el Team Carmona. Estaba trabajando un tiempo con Barley Juárez y con el Calaco. Ahorita ya regresamos con la familia, con el Team Javier Carmona, con el Team Diego Maravilla Carmona, con todos los peleadores y con este nuevo prospecto, Mayo Orozco, que va a ser su próximo debut este 5 de junio. La vimos escarrear, la vimos trabajar, tiene mucha dedicación, muy rápida de manos, muy precisa en su golpeo y fuerte, potente golpeo se ve. ¿Cómo la miras? Es una chava dedicada, aparte es una chava de 26 años ya, con un niño de 4 años, 5 años. Entonces se reparte de las dos formas, en casa, como mamá de casa, en el gimnasio nunca falta, está aquí al 100% entrenando fuerte y está haciendo caso a las indicaciones, que tanto mi tío Javier Carmona como mi servidor de edad, mi buen Héctor. Y es una chava que aprende, aprende rápido, nos costó un poquito cambiarle el estilo que traía, no pegaba mucho, ahorita ya tú la chicas de las manoplas, pega, es rapidita, tiene cualidades, pero es un diamante en bruto que hay que pulir. Maya, bueno pues, no muchas chicas empiezan a pelear, pero estás en una edad de mucho competitiva para el bufó, ¿cómo te sientes para debutar? Me siento contenta y entusiasmada, ya desde hace 8 años estuve esperando la oportunidad y por fincha me dio. ¿Ya sabes con quién vas a pelear? No. ¿Y dónde vas a pelear? En esa, en función de Chiquita González al parecer. Ahorita el profesor Oscar Osorio fue el que nos acaba de confirmar ahorita la fecha. ¿Cómo te sientes? ¿Nervios? ¿Qué sientes? Pues ahorita no siento nervios, siento más emoción y me siento contenta. Te vimos que esparrear, vimos que manejas muy bien las dos manos, sobre todo el volado, muy buenos movimientos de cintura. Bueno, ¿qué te faltaría? Un poquito más de pegada y más decisión. ¿Y qué peso piensas debutar? ¿Cómo? ¿Y qué peso piensas debutar? Paja. Paja. ¿Paja es el posible? Paja, es el, pues indicado aparte por la estatura, entonces este, en pajita, en pajita. De hecho estamos haciendo, estuvo haciendo sparrings con, con Fugiris Vivanco, Pamelo Campo, otra chica que va a debutar, el profesor Oscar Osorio nos trajo una peso paja. Estuvo haciendo también sparrings con el gran campeón de Saúl El Baby Juárez. Entonces he estado haciendo sparrings con peleadores, con peleadores y peleadoras de nivel, fuertes. Y yo creo que ya es momento, ya está lista. Como ya lo comentó, nada más le falta un poquito más de decisión. Pero eso ya se va trabajando pelea tras pelea, preparación tras preparación. Por me vaya agarrando experiencia. No, ya, pues agradezco mucho tus palabras para boxeo en Ocaso de Informe. Y mucho éxito en ese debut y aquí vamos a seguir tu carrera de cerca. Muchas gracias. Y no lo olvides, hay muchos pero muchos videos más en el canal de YouTube de Boxeo Knockout Informa. Solamente te tienes que suscribir. Te lo recomienda, por supuesto, tu amiga Maribel Rangel desde la comarca Lagunera. Les mando un abrazo y muchos besos. ¡Suscríbete al canal!